Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo. Buenísimo vídeo. Vamos a ver si estáis con el espectro, vale, a ver si sale una buena partidilla. Me he puesto ya dos, que por cierto, estoy cambiando. Tengo este de 8 metros, pero tengo este de 10 metros para verlos. Y el de que nos mete el sprint, ¿no? Me he tirado la ofrenda de este, como no digo apretón con este, pues me he puesto la ofrenda de tres ganchetes y ya está. Así que nada gente, nos vemos durante el vídeo. Hasta ahora. Vale gente, estamos aquí en el arroyo del tormento, buenísimo. Vale, creo que hay dos tíos que creo que tienen... Bueno, hay dos tíos con caja de herramientas. Y yo creo que alguno quiere sabotear, porque han tirado para ir al pantano que les ha salido rara. Vale, repárase la escantánea. ¡Ah! 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 Va a ser un montón de pales, eh? Está en un chequeo. ¿Qué pasa? Bueno, gracias por esos rescates, dos tíos menos. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!